Entonces, estábamos viendo los fármacos anticoagulantes utilizados, como decíamos, para evitar la formación de trombos en el sector venoso. Tenemos los agentes que impiden la acción de los factores de coagulación ya formados. Tenemos a la heparina. Tenemos a la heparina. A las heparinas, en realidad. El otro grupo lo constituyen los denominados anticoagulantes orales, porque solamente se administran por esta vía, la vía oral. Tenemos estos fármacos que van a impedir la síntesis y activación de los factores de coagulación. Y aquellos que intervienen también con el yon calcio. El calcio para su actividad tiene que estar al estado iónico y compuestos como el citrato, el fluoruro, pues se apodera del calcio y forman complejos. O quelatos pueden formar también. Aquí también está el EDTA, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos estos tres. Acá tenemos, en primer lugar, a la heparina. La heparina, decimos, impide la acción de los factores de coagulación. Los factores de coagulación ya están formados y van a impedir la actividad de estos factores de coagulación. Es decir, estos fármacos pueden actuar tanto in vivo como in vitro. En segundo lugar están los anticoagulantes orales, que decimos que impiden la síntesis y activación de los factores de coagulación. Esos anticoagulantes orales, por lo tanto, se actúan solamente in vivo, ¿no? Porque es donde se va a sintetizar y donde también se van a activar, ¿no? Por lo que ya hemos señalado. Y solamente en este caso actúan in vivo. Y el tercer grupo, citrato de sodio, fluoruro de sodio, EDTA sódico, por ejemplo, van a interferir con el calcio y estos fármacos se utilizan, estas sustancias se utilizan solamente in vitro, ¿no? Para conservar la sangre que debe mantenerse incoagulada, para hacer ensayos de laboratorio, siempre y cuando no interfieran con los procesos que se quieren determinar, etcétera, ¿no? Solamente, ¿por qué solamente in vivo? Si hay calcio también dentro de los radios, ¿no? Porque para provocar un efecto anticoagulante sería necesario bajar tanto las concentraciones de calcio que ya no serían compatibles con la vida, ¿no? Entonces, un exceso de estos compuestos ya no sería compatible con la vida. Cuando estos fármacos, estas sustancias se utilizan para proteger la fluidez de la sangre que va a ser guardada para posterior utilización, ¿no? Esta sangre pues se utiliza, se administra por goteo, ¿no? En manera de que conforme van entrando, estos compuestos también van entrando a ser metabolizados, ¿no? Por eso que no va a provocar incoagulidad en ese sentido. Además, la cantidad que se ha utilizado no está. Bien, entonces vamos a ver las heparinas. A la actualidad ya tenemos que decir heparinas, porque es una mezcla heterogénea de mucopolisacáridos. La heparina clásica es la heparina natural, ¿no? Es un anticoagulante natural que está presente en la mayor parte de los tejidos. Sin embargo, las concentraciones más elevadas están en el pulmón y en el hígado, ¿no? Y ahí el nombre de heparina. También la heparina se encuentra conjuntamente dentro de los mastocitos, conjuntamente con la histamina, de manera que cuando hay una desgranulación de la membrana de los mastocitos y sale, la histamina también aprovecha por ahí de salir la heparina, ¿no? En algunos casos, pues, se hace, la sangre puede ser incoagulable. ¿Por qué? Este, normalmente la heparina no hay, no hay cantidades grandes de heparina, ¿no? Este, que estén presentes. La heparina es prácticamente un catalizador de la antitrondina 3. La heparina o las heparinas pertenecen a la familia de la mucosamina. Mucosamina o mucanos sulfatados, ¿no? Este sulfato es muy importante. Este sulfato le confiere a la heparina una carga altamente electronegativa, ¿no? Y mediante esta carga electronegativa se va a unir a las superficies endoteliales y va a desaparecer de la circulación. Pero también, mira, esta carga electronegativa se usa, se une a los factores de coagulación, ¿no? Que van a, va a, este, algunos de ellos y va prácticamente a, este, impedir su actividad, ¿no? Entonces, este es el, la estructura química, ¿no? De estos compuestos son compuestos complejos, sulfatados, esto es importante, ¿no? Y que se unen mediante enlaces glucosílicos al ácido mucilónico. Bien, la heparina, como hemos dicho, inhibe la población tanto en vivo como en vivo. Ahora, nos vamos ya a las heparinas, a los tipos de heparina. Tenemos una heparina clásica, que es la que siempre se ha utilizado. Tenemos la heparina llamada también heparina no fraccionada, ¿no? Esta tiene un peso molecular de alrededor de 1.500 daltos, ¿no? Es la unidad que se utiliza para los pesos moleculares, ¿no? Y se reserva para algunos casos a la actualidad, ¿no? Especiales. Tenemos la heparina de bajo peso molecular. Estas son fracciones de heparina no fraccionada, con pesos moleculares que van en un rango de 2.500 a 8.000 daltos. Acá tenemos la enoxaparina, la nadroparina, la ecoparina, hay muchos más a la actualidad, ¿no? Y un pentasacárido sintético que es el fondaparín, ¿no? Este es un pentasacárido que también existe en la mina, pero este sintético. Bueno, inicialmente, cuando aparecieron estas heparinas de bajo peso molecular, ese es un proceso bastante difícil de lograr y eran bastante caras, ¿no? Ahora con muchos laboratorios ya están produciendo, se acabó la protección que se tiene para estos compuestos, o para todos los compuestos que se elabora, ¿no? La patente, ¿no? Entonces, aquí ya están mucho más asequibles, ¿no? Estas heparinas de bajo peso molecular vienen ya en la jeringa, la cual va a ser administrada en una determinada cantidad. Y por último tenemos también aquí a los heparinoides, que también se consideran entre los tipos de heparina. Tenemos polisacáridos sulfatados, que son también extraídos de tejidos animales o también sintetizados. Tenemos el de rebrantán sulfato y el heparán sulfato. En cuanto a la fármaco cinética, la molécula, aun cuando hablemos de heparina de bajo peso molecular, sigue siendo de peso molecular elevado. Por lo tanto, estas no se van a absorber por vía oral y tampoco van a cruzar la placenta, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Se administran por vía hidra venosa continua, cuando se trata de la heparina sódica, y la acción de esta heparina es bastante rápida, ¿no? Simplemente en una vuelta de circulación ya ustedes extraen sangre y el efecto anticoagulante ya se está haciendo presente, ¿no? Y se administra también, cuando ya se necesitan por más tiempo y el paciente sobre todo está ya en domicilio, se administran por vía sucutana. En este caso, la heparina es la heparina cálcica, que tiene un periodo de latencia un poco, la vía y el cálcio de un periodo de latencia mucho más prolongado, ¿no? Pero también de mayor duración, ¿no? El tiempo de vida media plasmático es corto, en el caso de las heparinas no fraccionadas, y en este caso también es dependiente de la dosis, como decimos que se van a pegar también a las superficies vasculares. Las heparinas no fraccionadas se unen a las proteínas y van a desaparecer, como decíamos, rápidamente de la sangre. Van a desaparecer también con rápida eliminación y unión a las células endoteliales y son útiles en casos de insuficiencia renal. O sea, tienen una característica manera de ser eliminadas. Por eso son útiles en insuficiencia renal, por eso es que se les reservan para casos, algunos casos. Y las heparinas de bajo peso molecular, que tienen mejor absorción a nivel de tejido sucutáneo, con respecto a las heparinas no fraccionadas, su eliminación renal es más lenta, sigue en una cinética de primer orden, que ustedes ya la conocen, y escasa unión a las células endoteliales con respecto a las heparinas no fraccionadas. Su tiempo de vida media es alrededor del doble de las heparinas no fraccionadas, ¿no? O sea, nos van a permitir también distanciar más la utilización. Ambas se van a metabolizar, tanto las fraccionadas como las de bajo peso molecular, y las no fraccionadas se metabolizan en el hígado mediante las denominadas heparinas. El mecanismo de acción de las heparinas, como yo les señalaba, la heparina tiene una acción de tipo catalítico, ¿no? Va a provocar catálisis de inhibición de proteasas de la población a través de la antitrombina 3. Esa es su función también fisiológica, ¿no? Actúa activando la antitrombina 3, ¿no? Y el cofactor 2, que es el cofactor de la heparina. La heparina aumenta entonces la actividad de la antitrombina 3 en su unión a los factores de la coagulación. Los más importantes son los factores 2, 10, 9, 10 y 12 también activados. Ahí le falta la... también activados. Pero los más importantes de estos cuatro son el factor 2 y el factor 10 activados, ¿no? Y con ellos va a formar con frejos estables la antitrombina con el factor correspondiente. O sea, la heparina aumenta la actividad de la antitrombina 3, ¿no? En ausencia de heparina, ¿no? Cuando digo en ausencia de heparina, no me estoy refiriendo a lo fisiológico. Me estoy refiriendo a cuando se administra la... cuando se administra la heparina, ¿no? O sea, cuando no hay heparina administrada, ¿no? La actividad de la heparina en su función a provocar una activación de la antitrombina 3 es lenta, ¿no? Y entonces, cuando administramos la heparina, lo que hacemos es acelerar esta actividad de la antitrombina 3. Puede ser, por ejemplo, hasta mil veces que la normalmente aparece, ¿no? O fisiológicamente aparece. En cuanto a las preparaciones comerciales, como es una mezcla compleja, como hemos señalado, no se puede aislar de forma como para ser comercializada. Se conoce su estructura química, todo eso, pero no para comercializarla, ¿no? Entonces, las preparaciones comerciales solo tienen un tercio de las moléculas de heparina el efecto acelerador. Esto significa que, al igual que cuando se utilizaba la liturgulocularina, que hay que titular la heparina cuando recién se va a obtener, y entonces hay parámetros que indican cuál sería la concentración de heparina, pero esto ya no se da, pues no se puede dar en unidades de peso que conocemos normalmente, como son los miligramos, sino en unidades simplemente, ¿no? Se dice tantas unidades. Un fraquito trae 5.000 unidades y eso ya tiene un equivalente. La unión entre la trombina y la heparina es electrostática, que quiere decir cargas, ¿no? Electrostática. Y depende de la longitud de la molécula, ¿no? Lógicamente que los tipos de heparina, las de no fraccionadas y las de bajo peso molecular, no tienen la misma longitud de la molécula porque no tienen tampoco el mismo peso molecular, ¿no? Entonces acá esquemáticamente aparece, pues, las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. Esa tiene mayor longitud de la molécula, ¿no? Y esta mayor longitud de la molécula permite esta unión, ¿no? Que se una la antitromina 3 al factor 2, que también se puede unir a la molécula, ¿no? Y esta antitromina 3 va a inhibir al factor 2 activado, ¿no? Y lo mismo va a suceder con el factor 10, ¿no? Entonces esta heparina no fraccionada actúa, como decíamos, principalmente sobre el factor 2 y el factor 10 activado. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, la molécula es pequeñita y inclusive no hay unión directa con el factor 10, sino aquí actúa preferentemente ya la antitromina 3, que sí, la antitromina 3, que sí ha sido, que se une a esta heparina, ¿no? Y va a inactivar el factor 10, ¿no? En cambio acá inactiva ambos factores. Entonces, acá la activación, la inactivación del factor 2 es menos importante, ¿no? Porque nunca podemos hablar en términos absolutos. Ahora, la deficiencia de trombina no está, digamos, es rara, ¿no? Pero sí, cuando hay deficiencia puede provocar la denominada trombofilia y naturalmente que si no hay trombina, no hay actividad para la heparina. Hay una resistencia al tratamiento con heparina. Las heparinas no fraccionadas van a prolongar el tiempo de coagulación, ¿no? Entonces, factor 2, ¿no? Inímica la trombina. Las heparinas debajo por peso molecular, no podemos decir que no tengan efectos sobre el tiempo de coagulación, sí lo tienen, pero tienen menor efecto sobre el tiempo de coagulación, ¿no? Entonces, en el tiempo de coagulación, tenemos que las heparinas no fraccionadas tienen mayor actividad y esta mayor que la de bajo peso molecular y esto mayor que los pentasacáneos, ¿no? Pero ambas, como hemos visto en el esquema, ambas incrementan la inhibición del factor 10 activado, ¿no? Y acá los más, digamos, interaccionados son los pentasacáridos, luego les sigue la heparina debajo por peso molecular y finalmente la heparina no fraccionada, ¿no? Esa es la forma como van a actuar. Y también uno puede determinar lo que es conveniente utilizar, ¿no? Pero, como ya señalamos, ambos tienen actividad in vivo e in vitro. Ahora, como decíamos, la cantidad de heparina circulante es baja, ¿no? Solamente es para mantener, ¿no?, esta inactivación de los factores de la coagulación, ¿no? Pero no tan exceso como para poder provocar, pues, una incoagulabilidad. Pero la heparina tiene otras acciones, principalmente la heparina no fraccionada. Esta es una acción lipolítica. Este, por esta acción lipolítica, la heparina va a liberar una lipoproteinilipasa y una triglicérido-lipasa hepáticas, ¿no? Y estas son enzimas importantes para aclarar un plasma después de una comida rica en grasas. Vale decir que cuando uno come una comida rica en grasas, ¿no?, sobre todo si está en ayunas, ¿no?, inmediatamente o después de un tiempo prudencial se extrae, ¿no?, sangre, se va a ver en el plasma que hay un entubiamiento, ¿no? Este entubiamiento, precisamente, producida por esta comida rica en grasas. Pero inmediatamente que aparece este entubiamiento, bueno, ahí sí se va a liberar mayor cantidad de heparina, ¿no?, para eliminar este entubiamiento. Esta acción lipolítica de la heparina nos sirve también para determinar o como diagnóstico, en todo caso, ¿no?, la actividad normal de las lipoproteinilipasas y de la triglicérido-lipasa hepática. Si estas enzimas, que son importantes precisamente, las triglicéridos-lipasas, ¿no?, no me lo estoy indicando para que son importantes, ¿no?, si estas enzimas están disminuidas, ¿no?, si nosotros administremos heparina, no va a producirse aclaramiento del plasma, ¿por qué?, para que ello suceda, la heparina tiene que facilitar la liberación. Pero si no hay que va a liberar, entonces, mediante este ensayo se puede determinar la actividad en estas enzimas, la presencia y actividad de estas enzimas. Ahora, las heparinas de bajo peso molecular pueden también dentro de su actividad inducir fibrinolisis, ¿no? Van a facilitar o estimular la liberación del factor esteticular, ¿no?, del plasma platinógeno esteticular, y que es a nivel endotelial. Ahora, en cuanto a las reacciones adversas de la heparina, una de las reacciones adversas de la heparina es precisamente la aparición de borrachios, ¿no?, cuando ya está en grado, en cantidades importantes, ¿no? Las hemorragias se pueden aparecer a cualquier nivel, pero las más importantes y las más, y que pueden ser inclusive fatales, son las retroperitoneales. Estas hemorragias se han visto también en el laboratorio. Estas hemorragias son más, se presentan en mayor frecuencia en las heparinas no fraccionadas que en aquellas que son de bajo peso molecular, ¿no? Cuando ya hay hemorragia, hay que retirar definitivamente el fármaco, ¿no? Lo bueno es que la heparina se metaboliza rápidamente y si uno retire el fármaco, muchas veces solamente puede ser esto necesario, lo único que sea. Pero si ya hay una hemorragia muy propusa sobre todo, ¿no?, o la persona tiene ya tendencia a presentar hemorragias, se tiene que administrar un antídoto, podríamos señalar, que es el sulfato de protanil, ¿no? Y a este ya lo habíamos visto, ¿qué tipo de antagonismo produce el sulfato de protamina frente a la, con la heparina? ¿Qué tipo de antagonismo? ¿Quién es el químico, doctor? Un antagonismo químico, porque hemos dado una característica a la heparina, que es una sustancia electronegativa, ¿no? Y la protamina es una proteína básica que se extrae del salmón. Estudio en protamina para su práctica, ¿no? Este, entonces, ácido y base se neutraliza, ¿no? Y lo que hace la protamina es neutralizar a la heparina para que no pueda unirse a la selinoproteína. Bien. Otra reacción adversa que puede aparecer con heparina cuando se usa por tiempos prolongados y a dosis elevada es que va a aumentar la resolución ósea y puede provocar osteoporosis. Tromocitopenia puede provocarse, no es muy frecuente, pero si se trata de comparar la heparina no fraccionada produce en mayor cuantía, ¿no? Sobre todo en pacientes quirúrgicos, donde precisamente se utiliza los anticoagulantes. Y también por mecanismos que no son muy conocidos, también se ha detectado en algunos pacientes una hipoandosteronina o un hiperocaseo. Es poco frecuente, pero se puede determinar que es por causa de la heparina, ¿no? O sea, aparece en pacientes que han sido heparinizados. Ahora, ¿cómo se hace el control del efecto anticoagulante en el caso de la heparina, no? Bueno, el control y como se ha hecho antes, y se puede seguir haciendo depende de las facilidades que se tengan para hacer el control. El control se puede hacer solamente tomando el tiempo de coagulación, ¿no? O el tiempo de tendida también. Entonces, solamente tomando el tiempo de coagulación, eso es muy sencillo. Se puede tomar al paciente al pie de la cama, se toma un tubo de ensayo limpio y se extrae alrededor de un mililitro de sangre y se va a ver el tiempo de coagulación, ¿no? Es decir, hay que eladear, el tubo, voltearlo. Después, cuando ya uno ve que ya está coagulando o que ya coaguló, ¿no? Para, si no se cae, quiere decir que ya está coagulando. Es ese tiempo de coagulación. Y así se puede tomar, ¿no? Por lo menos se puede ir tomando y alternando. Pero, en el caso del control del efecto anticoagulante, ya en una forma mucho más específica, si se trata de heparinas no fraccionadas, hay que tomar el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿no? Tenemos acá que el parámetro para estar dentro de un rango adecuado, ni mucho ni poco, ¿no? Entonces, es que este tiempo no debe pasar o debe estar de 1.5 a 2.5 el valor normal de este tiempo de tromboplastina, ¿no? Y si se trata de las proteínas, de las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Hay que medir la actividad anti-factor 10. Pero este es un poquito más, no digamos que complicado, porque quien lo va a hacer, para ellos no existe complicación, pero sí es un poco más difícil de hacer, hay que tener más equipo para medir esta actividad. Y solo se hace cuando hay casos extremos, ¿no? O sea, cuando se ve que ya hay un efecto de coagulabilidad muy grande. Bien. En cuanto a los usos clínicos de la heparina, se utiliza para prevención de trombosis de venas profundas, ¿no?, posoperatorias, ¿no? Generalmente ya a los pacientes clínicos se le administra para prevenir la trombosis de venas profundas. También a los pacientes que permanecen mucho tiempo en cama sin levantarse, ¿no? O sea, no se levantan ni siquiera para los servicios, ¿no? Si no, ahí nomás es que se le mantiene en la cama. Entonces, para ellos también puede ser necesario para evitar que se aparezcan estas trombosis, ¿no? En trombosis de venas profundas no quirúrgicas, como acabamos de señalar, cuando también hay opusiones arteriales. Para prevenir una restenosis después de una angioplastía, ¿no? Si se ha practicado una angioplastía con la finalidad de aumentar el diámetro arterial, ¿no? Esto después de ello puede, si no se pone un estep, puede volver a presentar un estechamiento, un estenosis, ¿no? Entonces se puede disminuir esta posibilidad utilizando la heparina. Cuando hay un trombolismo pulmonar, aquí se puede utilizar, ¿no? De hecho a veces se utiliza porque es lo que muchas veces está más a la mano, pero las dosis son mucho más altas que aquellas que se utilizan solamente para provocar una anticoagulación, ¿no? O sea, porque acá ya tenemos un tromboerbolismo, ya el coágulo está ya ahí viajando. Se utiliza también importante en el tratamiento de infarto agudo de miocardio, ¿no? Pero se administrarán inmediatamente o conjuntamente con un antitrombótico, ¿no? En pacientes, sobre todo en pacientes que tienen angina inestable, que vamos a ver posteriormente. En casos de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Los sistemas de coagulación en estos casos y el sistema pulmonolítico están activados de manera patológica, ¿no? Los dos están queriendo ganarse unos a otros, ¿no? Esto puede suceder en cáncer avanzado, en algunas urgencias obstétricas, ¿no? O cuando hay una septicemia bacterial, ¿no? Ahora, sí acá en casos de coagulación intravascular diseminada, por este nombrecito, sí no dejamos de entender que se va a utilizar un anticoagulante, ¿no es cierto? Pero cuando hay coagulación intravascular diseminada, ¿no? Hay tanta formación de coágulos que también los factores de coagulación, ¿no? Se gastan, ¿no? O sea, el gasto supera a la formación, ¿no? Y entonces también hay que tener allí en cuenta que se puede aparecer una anticoagulación, ¿no? Entonces en ese caso ya no hay que dar otros tratamientos. Bien. Y otro uso naturalmente en hemodiales. Bien. Las contraindicaciones absolutas para el tratamiento con heparina en casos de hipertensión madigna, en casos de sangrado activo, cuando hay un sangrado en ese momento, en hemorragia cerebral, chura aranoidea, y en cirugía ocular, cerebral, o de miedo espinal reciente, ¿no? Porque ahí está el sangrado, es un poco profuso. Entonces ahí hay que ir controlando al paciente para ver en qué momento se podría administrar si esto fuera necesario. Ahora veamos los anticoagulantes orales, ¿no? Los anticoagulantes orales son estructuralmente relacionados con la vitamina K. Por lo tanto ya lo saben cómo actúan. Estos fármacos se descubrieron casualmente en una hacienda, ¿no? Donde, bueno, en la hacienda no se descubrieron, sino se descubrieron en el laboratorio, pero fue reportado, ¿no? Fue reportado en que ganado alimentado con una cierta planta que se llamaba el trébol dulce fermentado, ¿no? Aparecían con desórdenes hemorrágicos, ¿no? Entonces, al averiguar sobre la alimentación u otra situación, se encontró que todos los animales que habían alimentado con esta planta, el trébol dulce fermentado, presentaban este desorden hemorrágicos, ¿no? Y al llevarlo al laboratorio, encontraron que esto contenía derivados de bisidróxicos marina, que probaron, ensayaron, que era el responsable precisamente de la actividad hemorrágica, ¿no? De la hemorragia que producía. Acá aparecieron muchos fármacos, tenemos el acenocumarol, el icumacetato de tiro, que en algunos lugares todavía se utiliza conjuntamente con la warfarina sódica, pero la warfarina en nuestro medio, prácticamente el único fármaco utilizable así de forma frecuente, cuando es necesario, naturalmente, es la warfarina sódica, ¿no? El primer, al principio, se llamaba anticoagulantes, ¿no? Solamente, este, y se prepararon también, este, presentaciones para uso, para enterar, ¿no? Pero luego, por la fármaco cinética, este, ya cuando fue estudiada estos fármacos, incluyendo a la warfarina, se encontró que, se dejó de preparar, ¿no? Se dejó de preparar, este preparado para enterar, y solamente se prepara para vía oral, por eso se denomina anticoagulantes orales, ¿no? Y la implicación está a lo que sigue, ¿no? La, en cuanto a la fármaco cinética, esta sustancia se absorbe en forma completa, es decir, tiene una biodisponibilidad muy semejante al 100%, ¿no? Entonces, no se necesitaba, pues, porque muchas veces se necesita el preparado para enterar, ¿no? Para aumentar la biodisponibilidad. Acá, por disrupción, falta de absorción, acá ya no era necesario, ¿no? Y en términos generales, cuando un fármaco tiene una biodisponibilidad ya muy cercana al 100%, generalmente la vía de administración es la vía oral, salvo, pues, que haya vómitos, etc. Bien, se une a las proteínas plasmáticas, la warfarina ya la hemos mencionado muchas veces, en un 97%, quiere decir que solamente este 3% que es libre, es la forma útil, farmacológicamente útil, ¿no? De manera que si aparece, pues, una interacción ahí, desplazamiento de la desunión a las proteínas, aumenta la forma libre y puede haber algunas reacciones, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la capacidad del metabolismo, ¿no? La warfarina en realidad se metaboliza por varias enzimas. Una de ellas es la 2C9, que presenta un polimorfismo, quiere decir que no todas las personas tenemos la misma forma de esta enzima, ¿no? Y la otra es la 3A4, que también es importante el metabolismo de los fármacos, entre ellos de la warfarina, ¿no? Y este polimorfismo, sobre todo de esta enzima, es la que le da una semivida variable, ¿no? Y por esta razón es que al tener una semivida variable, quiere decir que la persona tiene una semivida, otra, otra, etcétera, entonces que es importante que cuando este fármaco tenga que ser utilizado, que muchas veces se utiliza posterior, para seguir la anticoagulación, posterior a la heparina, ¿no? Se sale de la heparina, que es solamente el parenteral, y se puede pasar cuando el paciente, por ejemplo, ha estado hospitalizado y pasa ya a su domicilio, generalmente se le da el anticoagulante oral, ¿no? Pero el paciente tiene que salir con su dosis individualizada. O sea, esta dosis debe ser individualizada para cada uno de los pacientes, ¿no? Por eso también se administra la warfarina, se administra posteriormente o en un tiempo que se empieza a retirar la heparina, ¿no? Se sigue administrando y en un periodo de tiempo corto pueden estar los dos fármacos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque esta warfarina tiene un periodo de latencia también diferente, no va a ser, no se va a mostrar tampoco igual, tiene un periodo de latencia que puede ser de algunos días hasta, por ejemplo, una semana, ¿no? Entonces, ¿en qué momento va a iniciarse la actividad anticoagulante? Eso se sabe cuando se está administrando intrahospitalariamente, haciendo los controles correspondientes, ¿no? Bueno, el metabolito es eliminado por vía renal. El mecanismo de acción de la warfarina, este es un cuadrito semejante al que acabamos de mostrar para la vitamina K, ¿no? Solo que aquí está, este es copiado. Bien, aquí tenemos los factores de la coagulación que están inactivos, ¿no? Y tenemos acá a la vitamina K, ¿no? Que mediante una epoxidorelutasa, ¿no? Se transforma en hidroquinona, ¿no? Y así va dando oxido. Entonces, esta enzima va a ser inhibida por la warfarina, ¿no? Esta enzima, la epoxidorelutasa, este, que transforma la vitamina K en quinona y después va a la epoxidasa, ¿no? Y después la epoxidorelutasa, este, que transforma ya a la vitamina K en la forma activa, ¿no? Es inhibida por la warfarina, ¿no? Y al inhibirse por la warfarina, la vitamina K no se activa y por lo tanto no va a ser capaz de incorporar el resto glutámico, un glutamato, ¿no? Al factor de coagulación inactivado, ¿no? Entonces prácticamente queda inactivado el factor de coagulación, ¿no? Se señala también que esta warfarina puede alterar también la síntesis de proteínas, sobre todo la proteína C y S, dependientes de vitamina K, ¿no? Claro, si no hay vitamina K, no se activan estas proteínas. Entonces, los anticoagulantes orales van a inhibir la síntesis de los factores de la coagulación, ¿no?, ¿qué factores son los más importantes? El factor 2, que es la protrombina, el factor 7 y el factor 9 y el factor 10, ¿no? Van a inhibir la síntesis y naturalmente no hay síntesis, no hay activación, ¿no? Si ya están formados, inhiben la activación. Y entonces esta vitamina va a bloquear la reducción, esta warfarina va a bloquear la reducción de la vitamina K y previene la carboxilación post-transflexional de estos cuatro factores de la coagulación. Pero, como les decía, requiere un tiempo para su acción sea observable. ¿Por qué? Porque todos los factores de coagulación no tienen el mismo tiempo de vida media, es decir, no desaparecen al unísono. Sino, por ejemplo, el factor 7 tiene un tiempo de vida media de 6 horas, el factor 9 de 24, el factor 10 de 40 y el factor 2 más o menos de 50 a 60 horas, ¿no? Quiere decir que el último en desaparecer es el factor 2, ¿no? Y por esta razón es que decimos que cuando hay deficiencia de vitamina K se produce un arico-propermineno, ¿ok? Este es el último factor en desaparecer. Y es además el que tiene un nombre, ¿no? Este, y un apellido, podríamos decir. Entonces, por eso es que el efecto completo requiere varios días, ¿no? Para manifestarse, ¿no? Poco a poco se irá manifestando, pero requiere varios días. Necesita siempre un periodo de latencia. En cuanto a los efectos adversos de los anticoagulantes orales, también igualmente pueden aparecer hemorragias, sobre todo hemorragias digestivas, hemorragia a nivel del sistema nervioso central. El sangrado, este, se presenta y puede presentarse en diferentes lugares. Puede haber una microhematuria sagrado a través de posas nasales, una epístesis, equimosis, o sea, aparición de puntos, ¿no? Este, en las cuales se nota que hay una falta de coagulación, ¿no? Las gingirohemorragias, ¿no? También son comunes, ¿no? Sobre todo al cepillarse los dientes. Y esto puede también ya, este, aparecer, ser un factor que implique que algo está sucediendo con este fármaco, ¿no? Ahora, el tratamiento del sangrado, este, se hace suspendiendo el fármaco, ¿no? Y administración de fitonadiona por vía intravenosa, ¿no? Pero si el sangrado ya es muy propuso, puede requerirse transfusión cuando hay una hemorragia grave, ¿no? Es decir, pues, si ya hay una hemorragia grave, vamos a esperar que el, que deje de sangrar porque se ha quitado el fármaco. Porque así como demoró también para, este, producirse el efecto anticoagulante, también los factores se van a reponer también de forma paulatina, ¿no? Entonces, requiere transfusión muchas veces de hemorragia grave, en el cual se le va a transmitir sangre de pacientes que no tienen problemas, este, con esta, esta anticoagulación, porque no están siendo administrados por huarparina. También pueden aparecer, este, hemorragias fetales, malformaciones estructurales, estos fármacos se unen a la osteocalcina, dando una hipoplasia nasal, o sea, una nariz achatada y calcificaciones artificiales, ¿no? En forma semejante a enfermedades que se conocen como el nombre de la chondrolisplasia puntata, y puede aparecer aborto. De tal manera que, este, las mujeres cuando llegan al embarazo y están siendo anticoaguladas, por ejemplo, una mujer que tenga una prótesis valvular, generalmente va a ser anticoagulada durante toda su vida, ¿no? O por periodos muy grandes. Entonces, inmediatamente, si están siendo anticoaguladas con huarparina, la tela que se puede utilizar en la casa y todo eso, hay que retirarle el fármaco porque el feto se va a ver afectado, ¿no? Entonces, puede aparecer también idrocefalia, ceguera, retraso mental, que se conoce como el nombre de endiopatía, por huarparina. Entonces, eso naturalmente va a depender de la etapa, ¿no?, de endiogénesis. También se ha relacionado con el uso de la, con el uso de la huarparina, este, una necrosis de piel que puede aparecer entre el tercero y el décimo día de iniciado el tratamiento, ¿no? También necrosis de partes blandas que también requieren control y, de repente, bajar dosis o retirar el fármaco. Y también aparece, bueno, en la alimentación azul, que es reversible en las extremidades inferiores. En cuanto a las interacciones, hay que tener en cuenta algunas interacciones que son importantes. Pueden provocar hepatopatías, van a interferir con la síntesis de factores de... Cuando hay hepatopatías, ¿no?, pueden interferir con la síntesis de los factores de coagulación. Son trastornos que aumentan el metabolismo, fiebre, pirotoxicosis, todo eso puede dar lugar a que aparezcan interacciones en casos que se administren algunos fármacos o en casos de alcoholismo crónico, ¿no? La falta de sales biliares dificulta la absorción de la vitamina K. Por lo tanto, ya ver una deficiencia de una sustancia para que hasta cierto punto se contraponga a la acción anticoagulante. El uso de antibióticos de amplio espectro también disminuye la síntesis de vitamina K y, por lo tanto, también hay que tener esto en consideración, ¿no? Entonces, hay situaciones que hay que tenerlas en cuenta. Pero hay que considerar también qué factores pueden aumentar el efecto de anticoagulantes orales y qué factores lo podrían disminuir, ¿no? Los factores que pueden aumentar el efecto de los anticoagulantes orales tenemos el uso de estatinas, ¿no?, de la ticlopidina. Estos, sobre todo, fibratos también, porque estos fármacos, las estatinas, por ejemplo, son hipolipemiantes, la ticlopidina es un antialegante plaquetario, los fibratos son anticilineantes y esto, pues, casi siempre estas enfermedades cursan también con problemas de coagulación. Entonces, hay que tener en cuenta el momento, sobre todo, de administración y por eso la farmacocinética, el conocimiento de la farmacocinética de quien lo está usando es importante, ¿no? Lo mismo puede pasar con el omeprazol que se puede estar tomando para evitar una gastritis, etc. Y tirosina, ¿no?, porque la tirosina es un agente que puede también utilizarse como agente y en hipolipemiantes, en el caso de trastornos de la ticlopidina. Otro factor que aumenta el efecto de los anticoagulantes orales tenemos a las altas dosis de salicilatos, paracetamol y grametazina, ¿no? Que, como sabemos, producen una antiagregación, son antiagregantes plaquetarios, ¿no? Las cefalosporinas de tercera generación tienen un efecto que inhiben la reducción de la vitamina K, ¿no? Van a provocar un hipoprotroninemia directa, ¿no? Porque estos se actúan actuando a través de la vitamina K. Un fármaco como la simetilina, que es un anti-H2, ¿no? La miodarona, un antiarrítmico, fluconazol, que es un antifúngico, dimetropil, sulfametrofazol, que es un antibiótico, inhiben el metabolismo de la guasfarina, y si inhiben el metabolismo aumentan su actividad. Entonces, como vemos, hay muchas interacciones y factores que van a aumentar el efecto de los antiagregantes orales, aumentando, ¿no? O provocando hemorragios, ¿no? Y también hemos visto muchas veces que la guasfarina puede ser desplazada también de su unión a la proteína por las inflamatorias meteroideos, la pulmonitazona, que además inhiben el metabolismo. Entonces, todo esto tiene que ser explicado al paciente para que en el momento que tenga una situación diferente, ¿no? Que tenga una sintomatología, que no se atreva a automedicarse. Tiene que ir al médico, decirle que tiene, y el médico le pondrá, en este caso, si fuera aumento del efecto de los anticoagulantes, le tendrá que disminuir la dosis, ¿no? Y controlarlo más frecuentemente. Y factores que disminuyen el efecto de los anticoagulantes, también los tenemos aquí. Cuando hay grandes aportes de vitamina K en la dieta, y por eso se le indica al paciente que tiene que restringir el uso de vegetales verdes que contienen vitamina K, los babitúricos, la rifampicina, sobre todo que es utilizada en el tratamiento de la tuberculosis, y los babitúricos aumentan el metabolismo de la warfarina, la colestiramina disminuye la absorción de la warfarina, la colestiramina es una resina, ¿no?, que se utiliza como infolipremiante, y algunas sustancias como el aloperidol, los anticonceptivos orales, los tiranolatones y las tiazidas, también pueden disminuir el efecto de los anticoagulantes orales, ¿no? Y ahí hay que reajustar también la dosis, pero hacia arriba. Y finalmente, para descansar un rato, tenemos acá los usos clínicos. Tenemos el manejo de pacientes con... Se utiliza para el manejo de pacientes con trombosis venosa, o sea, prácticamente también para lo que se utiliza la heparina, ¿no? La heparina generalmente es de uso intrahospitalario, ¿no? Generalmente. Trombosis venosa, sobre todo, la que tiene que administrarse con infusión. Trombosis venosa profunda, embolia cromonal aguda, prevención y evitar... Para evitar las recurrencias de esta embolia pulmonar aguda. En caso de fibrilación auricular, igualmente, hay que utilizar, como hemos dicho, un anticoagulante, ¿no? Pero tener en cuenta, pues, que esta tiene un periodo de latencia. Cuando hay válvulas artificiales para prevenir embolias cerebrales, infarto agudo de miocardio, se prefiere un antiagregante plaquetario o utilizar ambas tipos de sustancias para cuando hay un exceso de agregación plaquetaria en formación de coagulos, de trombos y coagulos. Vamos a... Ah, bueno, terminamos con más preguntas. ¿Cómo se hace el control del efecto anticoagulante en el caso de los anticoagulantes orales, no? Hay que medir la actividad de los factores de coagulación. Factor 2, 7, 9, 10. Eso sí es un problema en este caso, ¿no? Porque esto ya necesita este laboratorio. Y también se utiliza, que también es de laboratorio, medir el tiempo de protromido, ¿no? La dosis adecuada del anticoagulante debe prolongar solamente entre 1.2 y 1.5 veces el tiempo de protromido. Hay una indicación, que es el INR, que es una llamada razón normalizada internacional, que indica, pues, el tiempo de protromina, que ya hay nomogramas para esto, ¿no? Y la dosis que podría producirlo, o sea, esta prolongación. El tratamiento del sangrado, ¿no? Se hace con la administración de lictonaviona por vía intravenosa. ¿En qué casos están contraindicados estos fármacos? Ya sabemos, en el embarazo estarían contraindicados. ¿Cuándo hay tendencia a hemorragia? Por ejemplo, si ya existe una úlcera, ¿no? Habría primero que tratar de aminorar esta situación. Cuando hay, han habido intervenciones recientes en el sistema nervioso central y en casos de hipertensión grave y en insuficiencia renal o hepática, ¿no? Todo esto sería contraindicación. Bien, entonces, vamos a descansar. ¿No puede, qué es? ¿No puede, qué es? ¿No puede, qué es? ¿No puede, qué es? ¡No puede, qué es?